Este es el árbol viejo, que crezca uno de los mamones o chupones, que son retoños. Cuando ya está a buena altura el retoño y luego se ve que se deja crecer tantito y se ve que va a estar bueno, lo que se deja es crecer el retoño y se corta la parte vieja. Sí, es nuevo ya. Sí, es nuevo y ya tampoco tarda tanto en dar frutos como si lo sembrase. Pero es el mismo árbol, se va a tener las mismas características. ¿Por qué? Porque es un árbol bueno y te combina y guardan esas características. Y aquí tenemos la flor. Estas son las flores, son chiquitas. ¿Es todo lo que da? ¿Así es el tamaño? ¿La flor? Sí, este es el tamaño de la flor, es chiquita. No pareciera que va a salir una mazorcota. De ahí sale, ¿no? De ahí sale. Ahorita les enseño la etapa de chilillo. Para mi pueda dar la mazorcota, es chiquita. Como todo el año nos está dando, es posible encontrar las diferentes etapas en un árbol. Mira aquí tenemos chiquita. La verdad es. Este es un árbolito muy chiquito. ¿Qué es? Que si le pasé la recepa. Esos retoños se tienen que quitar al árbol. Por ejemplo, este es un árbol joven. Perdón. Esos retoños se quitan. Porque también no siempre dan fruto bien a tiempo. Entonces le está quitando nada más energía. Y o sea, el árbol está alimentando estas ramas. Y por la altura que tienen las hojas, pues tampoco... Ahorita sí, porque le está dando el sol directo. Pero cuando se les da a esta altura, realmente las hojas tampoco, digamos, no trabajan mucho con las fotocitos porque no le están dando suficiente luz. Entonces, se está comiendo, están alimentándose, pero no están generando alimento. Entonces, por eso se le quita. Y aquí lo que sucedió es, bueno, este árbol cayó. Era un amate. El amate empieza de su vida siendo una enredadera. Y ya que empieza, se posa sobre un árbol, ya sé que empieza a crecer. Empieza a rodear el árbol. Y más el árbol de adentro.